Nos estamos preparando, estamos mejorando en esa capacidad de respuesta y entendemos que estos insumos y estos equipos van a servir de mejor manera para nuestra colectividad. Creemos que este tema de las camionetas tenía que estar cuanto antes. Hoy es propicio decir que damos un primer paso, pero no descansaremos más o menos hasta mayo en el cual lleguen esas camionetas y toda esta nueva temporada en secas donde generalmente se propician incendios forestales, no se encuentren mejor preparados que el año pasado. El tiempo de entrega de estas cuatro camionetas es 110 días. Se inician el día de hoy con la firma del contrato. Para la fábrica de armas y municiones del Ejército, que es una empresa del sector defensa y del Estado, es importante haber logrado ganar este proceso de selección y sobre todo firmar este contrato porque por una parte ustedes están apoyando a la industria nacional y por otro lado nosotros estamos desarrollando nuevas capacidades. Nosotros tenemos esta capacidad sobre vehículos especiales del año 2013-2014 porque inclusive nosotros tenemos vehículos que fueron preparados por nosotros y que se encuentran en el África, en el Centro África, para Naciones Unidas. Un producto sobre todo de calidad y en beneficio de la compañía de bomberos, ¿no? Sobre todo la más beneficia en este sector. Esta firma de contrato nos da, nos alivia bastante y fortalece nuestro funcionamiento del cuerpo de bomberos, aún en las compañías que van a llegar a estas camionetas. Esto hace de que, vuelvo a repetir, de que una compañía bien implementada, la respuesta va a ser efectiva y al 100% frente al recurso, a la solicitud de la población. La empresa FAME es el ejército y esto nos facilita bastante para la decisión ya sin licitaciones porque hemos tenido, como decía el señor gobernador, ya se ha convocado a tres licitaciones, se han caído justamente porque había empresas que no podían, de repente, presentar con las características necesarias. Pero sin embargo, ya FAME es la base de la realidad y para el mes de mayo nos están entregando estas máquinas, estas camionetas de primera respuesta. Tenemos ya el compromiso de fortalecer la adquisición de cinco autobomas y de hecho eso también fortalecerá a nuestras compañías de bomberos y contar con esos elementos y esos equipos para que podamos atender este tipo de situaciones.